Shirley Johanna Molina Shirley Johanna tiene 21 años Es del signo Leo A mi me da la impresión de que Shirley Johanna es un poco indecisa Cuando le preguntamos por sus colores favoritos No podía decidirse si el amarillo o el verde Sus estudios, comunicación social e inglés Su actividad favorita en los tiempos libres, ir al gimnasio Y fíjense que Shirley Johanna es poco exigente a la hora de escuchar música Pues le gusta toda clase de música No podría vivir sin su familia Y curiosamente lo que más le gusta de su cuerpo es su ombligo Un aplauso por favor Para Shirley Johanna Molina Está bien complementada Pero aplauso Por favor Gracias Shirley Johanna está con nosotros en la pasarela Y vamos a darle la bienvenida Ahora si para cerrar Y vamos a darle la bienvenida Y vamos a darle la bienvenida Gracias a todos los que nos han hecho con nosotros en la pasarela Gracias a todos los que nos han hecho con nosotros en la pasarela